Un robot con seis patititas. Waiye salió en una película de Disney. ¿Es un robot? Un robot que hicieron los de NASA Camp. ¿Ve esto interesante? Los astronautas Leo mandaron al planta Marte. Este robot se parece a Waiye. Estos robots sedando la mano son amigos. Este robot está en el espacio. Este robot es un perro. Este robot están mirando algo. Este robot son hermanos y están hablando y están juntitos. Los dos hermanitos se quieren.